Tengo miércoles de M de meme que me quedé afuera. Vieron que nosotros no escribimos nada, ¿no? No somos nosotros, nosotros no por supuesto. Armar y atajando penales, ¿no? Es buenísimo eso. Gracias, ma. No, River atacando, River defendiendo. Sí, sí, la defensa de River tenía menos marca que la salada, ¿no? Sí, estaba complicado, ¿no? Era complicado, los muchachos, uno de los memes, sí, también, también. Ayer, uno de los memes, uno más. Los arqueros, dicen, los arqueros de la noche, Armani y Rochette. No agarraron uno. No había forma que agarren un penalo. No, y cuando lo erra el primero de River que después el otro pega en el palo, digo, bueno, acá ya, listo. Este decía, Armani atajando penales. A ver, Lolo. ¡Dale, Lolo, dale! El tipo se había jugado ya para un palo. Es genial, ¿eh? Mirá, Lolo, ¿eh? El hijo de Armani al arco. A ver, aprendió de papá, dice. Vamos, ¿eh? Jugate para un lado. Bueno, ya lo había decidido. No hacían nada, Lolo. Después trae este que dice... Bueno, River dice, clasificó... River se queda afuera, decía la leyenda. Eh, ¿por qué se ríe? Se ríe, sí. Es que está... Las imágenes son muy buenas.